Hola, hola bellezas, ¿cómo se encuentran todas ustedes? Espero que en este día ustedes se encuentren súper bien. En el día de hoy, mis amores, yo decidí hacerles este videíto de algunos accesorios que a todas las chicas nos encantan. Les traje diferentes accesorios, chicas. Les traje carteras, les traje aretes, les traje brazaletes, chicas. También les traje bastante accesorios. Trae un sinnúmero de accesorios. Porque como ustedes saben, chicas, nosotras podemos combinar cualquier tipo de outfit, pero sin los accesorios, nuestros outfits nunca van a estar completos. Así que, mis amores, espero que este videíto les guste y les dé bastantes ideitas de qué accesorios tú quieres obtener para cualquier tipo de outfit que tú te vayas a poner. Porque la verdad, chicas, es que todos estos accesorios que yo incluí en este video, pero absolutamente todos, yo voy a dejarle el link aquí mismo en la descripción donde ustedes pueden pasar para conseguirlos. Y, mis amores, también, chicas, si ustedes son nuevas aquí en mi canal, suscríbanse. Y si este videíto que yo traje para ustedes con todos estos hermosos accesorios. Así que, mis amores, besitos y espero que este videíto les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!